Entonces, el modernismo trae esa reacción un poco utópica, paradojal el nombre modernismo porque es como una reacción antimoderna, el de oponerse a la industria. Entonces viene la búsqueda, la recuperación del artesano, el artesano, entonces la artesanía, la rejería, todos los elementos propios que no se pueden estandarizar al principio, después van a terminar también vendiéndose por catálogo, que es la artesanía contra la arquitectura industrial, primera de estas características, que como dijimos va a terminar siendo devorado por la industria en una etapa avanzada, pero fíjense este edificio que está en barracas, interesante de ver porque aquí debe ir a ver un frontis griego en cualquier casa italianizante, o pilastras, un frentista italiano hubiera puesto pilastras, columnas de orden corintio o dórico, más barato, sin embargo encontramos formas vegetales, también en rejería vamos a ver un desarrollo de la artesanía, en realidad nosotros ya teníamos una tradición de la reja importante en Buenos Aires, ustedes que estudian diseño, tómenlo en cuenta, ya desde el periodo colonial había una tradición de la rejería, famoso libro de Vicente Nadal Mora, que se puso a dibujar todas las, a mano, sin computadora, se puso a dibujar todas las rejas del periodo colonial. Bueno, en fin, la artesanía contra la industria lo vamos a ver como una de las características más importantes de este movimiento modernista que en cada país tuvo su propia denominación. Gracias. Gracias.